en este vídeo del curso de google sheets vamos a ver los filtros y cómo podemos crear vistas de filtros bien y para ello tengo abierta la hoja de cálculo en la que hemos estado trabajando en otros vídeos que lo que contiene son las mil ciudades más pobladas de españa ordenadas por población os recuerdo que en la primera fila estaban las etiquetas con municipio comarca provincia etcétera y a partir de ahí en cada una de las filas hay una población la más poblada estaría en la fila 2 que es madrid la siguiente barcelona que estaría en la fila 3 luego valencia en la 4 etcétera y bien en el último vídeo estuvimos viendo cómo ordenar esos datos realmente los filtros son una forma de ordenar datos un poco más avanzada ya que podremos crear vistas que las podremos utilizar en cualquier momento bien y lo primero que van a hacer es hacer clic en el botón de filtros que es el icono que tenemos justo a la izquierda de las funciones este de aquí en el momento que yo hago clic encima de crear un filtro lo primero que hará será seleccionarme el área de datos para trabajar en este caso si os fijáis más seleccionados de la columna h y si bajas de abajo ahora seleccionado mientras se encuentre datos en este caso las mil una primeras filas porque están la etiqueta y las mil ciudades y además arriba en la primera fila donde tengo las etiquetas me ha aparecido un icono justo a la derecha fijaros que cada columna tiene ese icono esto me va a servir para filtrar la información o para ordenarla yo clic encima aquí por ejemplo en municipio aparece un menú en primer lugar para ordenar y luego para filtrar si ahora hago clic en ordenar de la a la z lo que hará será ordenarme por orden alfabético los datos que ha seleccionado en el filtro es decir todos para que lo veamos rápidamente y hacer clic encima y lo que hace es ordenar menos por orden alfabético cada uno con sus datos es equivalente como lo vimos en el último vídeo a través de la función ordenar y aquí debéis tener en cuenta que como la primera fila ya son las etiquetas tampoco la ordena es decir la primera fila va a permanecer inmóvil del mismo modo si ahora me voy a población y quisiera que me ordenara de mayor a menor población pues lo mismo ordenamos y volvería como estaba antes la primera población que me aparecería sería madrid o barcelona valencia etcétera es decir es igual que cuando ordenábamos simplemente que aquí automáticamente me obtiene los datos y en la primera fila me va a colocar las etiquetas bien y esto en lo que respecta a el apartado de ordenar aquí en este caso siempre estarán todas las filas simplemente lo que hará será cambiar el orden pero al filtrar también puedo hacerlo a partir de condiciones por ejemplo imaginemos que sólo quiero ver las poblaciones que tengan más de 100.000 habitantes pues me iría a población y en la parte de abajo tengo varias formas de filtrar iríamos a filtrar por condición y aquí donde pone ninguno si hacemos clic nos salen todas las condiciones posibles podemos comparar si la celda está vacía si no está vacía si contiene una cadena de texto o empieza por una letra en concreto hay muchas combinaciones y en la parte de abajo con valores numéricos como en este caso en la columna población tiene un valor numérico yo podría decidir si es mayor que un número si es menor si es mayor o igual que o si es igual en este caso como queremos ciudades de más de 100.000 habitantes pondríamos mayor que aquí pondríamos un 100.000 y en el momento que ha clic en aceptar únicamente me va a mostrar esas ciudades de más de 100.000 habitantes y fijar lo que ha sucedido en el momento que yo baje hacia abajo y hay alguna ciudad de menos de 100.000 habitantes ya no me la va a mostrar en este caso fijaros que únicamente vemos hasta la fila 62 que es baracaldo que tiene 100.881 habitantes aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que los filtros no me van a eliminar datos únicamente me van a mostrar los datos que yo quiero en ese momento esto lo podéis comprobar si os fijáis en el número de la fila lo que hace es pasar de la fila 62 a la 1002 no significa que haya borrado nada lo que no estamos viendo es la información que hay en las filas a partir de la 63 hasta la 1001 pero los datos sí que están dentro de la hoja de cálculo si quisiera volver a ver los datos como antes únicamente desactivaría el filtro y lo tendría como al principio del mismo modo imaginemos que quiero ver sólo las poblaciones que tengan pues entre 50 y 100.000 habitantes pues lo mismo haría clic en el filtro iría población y en este caso filtrar por condición pondría entre dos valores está entre y aquí pondría 50.000 y aquí 100.000 aceptar y únicamente me va a mostrar ciudades que tengan entre 100.000 y 50.000 fijaros que la primera que me enseña es lugo que realmente está en la fila 63 y que tiene más de 98.000 habitantes y bajar trabajo la última estará cerca de 50.000 que es esta de aquí y si lo quiero dejar como estaba antes pues podría simplemente quitar el filtro si os fijáis en la columna que ha aplicado el filtro el icono cambia en el momento que pulso encima hacer clic donde he aplicado esa condición y poner ninguno y automáticamente me quitaría el filtro hago clic en aceptar y me lo dejará como está al principio del mismo modo si quisiera quitar todos los filtros pues podría hacer clic en desactivar filtro y ya estaría de acuerdo bien y antes de continuar me gustaría remarcar una cosa y es que los filtros los van a ver todos los usuarios del mismo modo es decir si yo aplico un filtro cualquier usuario que esté accediendo a la hoja de cálculo lo va a ver exactamente igual que yo y esto en ocasiones puede que sea perjudicial para que lo entendáis mejor vamos a verlo a través de un ejemplo bien aquí tengo la misma hoja de cálculo pero abierta con dos usuarios distintos a la izquierda tendría un usuario que está editando la y a la derecha otro cada uno podría estar desde su casa trabajando con este documento imaginaos que el usuario de la derecha quiere modificar algún dato de la ciudad de sevilla sin embargo el usuario de la izquierda aplica un filtro y decide que únicamente quiere ver las ciudades que empiezan por la letra a entonces pone filtrar por condición selecciona que el texto comienza por la letra a y lo filtra fijaros que en la hoja de cálculo de la derecha que es donde estaba trabajando el otro usuario le ha desaparecido el dato que era sevilla que estaba modificando y únicamente ahora sólo va a ver las ciudades que empiezan por a por lo tanto esto le va a perjudicar y realmente no es una forma efectiva de trabajar entonces para evitar estos problemas lo que se hace es crear vistas de filtros y lo que vamos a ver es cómo crear este tipo de vistas si hacemos clic justo en la flecha que hay a la derecha del filtro donde pone vistas de filtro yo puedo crear una nueva vista o guardar el filtro actual como una vista imaginemos que yo quiero guardarme esta vista de filtro en esta lo que he hecho es únicamente guardarme las ciudades que empiezan por a yo clic en guardar vista de filtro me aparece en la parte superior un nombre para el filtro y el intervalo el intervalo son las celdas donde se va a aplicar el filtro si aquí en vez de ponerle filtro uno le pongo ciudades a y pulso intro lo que he hecho es crear una vista que se llama ciudades a y esa vista lo que hará será contener únicamente las ciudades que empiezan por a además aquí a la derecha tengo un engranaje donde puedo o cambiar el nombre de la vista actualizar el intervalo donde se va a aplicar la vista duplicar o eliminar la vista voy ahora a duplicarla y voy a crear otra nueva si hago clic en duplicar aquí me aparece ahora en nombre copia de ciudades y voy a poner aquí más de 100.000 pulsamos intro y voy a modificar las columnas para que únicamente demuestre las ciudades de más de 100.000 habitantes entonces lo primero que voy a hacer es quitar este filtro que ha aplicado el municipio porque aquí sólo veré las que empiezan por a yo quiero verlas todas hago clic en el icono de la derecha y donde pone el texto comienza por voy a poner ninguno y aplicar me iré a población y lo que haré será filtrar por condición y decirle que únicamente quiero las ciudades que tengan más de 100.000 habitantes 100.000 y aceptar de modo que este filtro lo que hace es guardarme únicamente las ciudades de más de 100.000 habitantes y lo tengo guardado en la vista que se llama más de 100.000 si bajo hacia abajo puede comprobar que únicamente tengo es la baracaldo igual que antes y ahora esto podría cerrarlo podría quitar esta vista de filtros y si me voy ahora a la otra hoja fijaros que ambas hojas se ven igual ahora sin embargo yo lo que puedo hacer es seleccionar cualquier vista de filtros y la vista de filtros la tendría a la derecha del icono de filtros y justo aquí abajo fijaros que en el desplegable me aparecen ya los nombres de las vistas que he creado unas ciudades a y la otra más de 100.000 y ahora podría hacer clic en ciudades a y vería únicamente esa vista de filtro y estaría trabajando únicamente con las ciudades que empiezan por a pero si nos fijamos ahora en la hoja de la derecha no está afectando a los demás usuarios es decir mientras yo trabajo con una vista únicamente voy a trabajar yo en esa vista y únicamente veré yo los datos de esa forma los demás usuarios continuarán viendo la hoja de cálculo sin problemas es decir como la tenían al principio es más incluso los demás usuarios podrían tener otras vistas de los mismos datos si ahora en el usuario de la derecha hago clic aquí en los tres puntitos y voy a la lista de filtros y en este caso podría poner el filtro de más de 100.000 y aunque los dos estén trabajando en la misma hoja de cálculo uno está viendo el listado pero con el filtro de más de 100.000 habitantes y únicamente verá esas ciudades mientras que el otro usuario estará viendo el filtro de las ciudades que empiezan por a y ambos podrán trabajar al mismo tiempo con vistas distintas entonces cuando trabajamos de forma colaborativa lo más cómodo cuando queramos ordenar los datos de forma personalizada es crearnos una vista que la podemos utilizar tanto nosotros como los demás la única diferencia es que si creamos la vista cada uno podrá seleccionar cómo quiere verlo sin embargo si no creamos vistas todos los usuarios lo van a ver todo exactamente igual del mismo modo podría hacerme una copia de esta vista si no quiero utilizar exactamente la misma igual que ha hecho antes el otro usuario podría pulsar en el engranaje y duplicarla y crearse una vista pues que se llame por ejemplo edu y a partir de ahí modificar esos parámetros podría en vez de poner 100.000 habitantes pues en este caso cambiarlo y poner que quiere entre 100.000 y 80.000 y únicamente vería esos datos a partir de la nueva vista que ha creado y fijaros que en este caso pues me aparecerán realmente las ciudades que tengan entre 100.000 y 80.000 y lo mismo este filtro que ahora se llama edu yo podría cambiarle el nombre el intervalo o cualquiera de los criterios del filtro si quiero que me las muestre todas pues simplemente debería quitar el filtro que ha aplicado aquí del está entre quitarlo hacer clic en aceptar y me aparecerían todas las ciudades y a partir de ahí podría realizar cualquier cambio en cualquiera de estas columnas haciendo clic en el botón que tenemos a la derecha de cada etiqueta como municipio como marca comunidad autónoma etcétera de mismo modo si voy a las vistas de filtro ahora me aparece alguno nuevo que es edu que es el que acabo de crear si quisiera volver a cualquier otra vista simplemente es hacer clic encima más de 100.000 y me aparecerían las ciudades de más de 100.000 o si quiero dejar de ver vistas de filtro pues hago clic en nada y me lo dejará como está al principio sin ninguna vista y nada con esto terminamos con el vídeo de crear vistas en Google Sheets